¿Qué tal amigos de MMM Deportes? Nos encontramos en las secciones de los 11 pasos con Jair Toledo. Jair. ¿Qué tal Alfredo? Pues aquí con mucha información de fútbol, vamos a empezar rápidamente con Chapulineros de Oaxaca. Bueno, pues es un equipo que me parece, cumple lo que dijo Capellala cuando fue su presentación hace ya casi un año, que querían primero ser conocidos el arraigo en Oaxaca, pero me parece que dentro de dos torneos no han podido avanzar a la fase final. El primero lo tuvieron más fácil en este, quedan eliminados antes de la última jornada y creo que para empezar este torneo es un fracaso para mí. Sí, realmente parece que los refuerzos que llegaron en este torneo no funcionaron, los delanteros que tiene Alevrijes no terminan de cuajar. Digo, el máximo romperredes de Alevrijes tiene dos anotaciones, o tres. Alevrijes o Chapulineros. Perdón, de Chapulineros. Este Frederico Gangan junto con el ranchero Omar Rosas. Y bueno, parece que ahí es el punto débil de Chapulineros, la delantera. Generan volumen de juego, sin embargo a la hora de definir es donde están fallando los Chapulineros. Porque en defensa son de las mejores defensas de la segunda división, pero falta, falta trabajar en lo que es la delantera. No sé si están fallando por ahí las visorías, en quién es el que trae los jugadores, en fin. Le falta a Chapulineros y bueno, lastimosamente por segunda temporada consecutiva quedan fuera de la liguilla. Ahora, fíjate que es sorprender que Chapulineros tiene a Demetrio Torres, un jugador que fue campeón de goleos de la tercera división, señores. Entonces, tercera división donde participan más de 200 equipos con 60 y pico goles. Entonces, me parece que ya lo están jugando como lateral. Me parece que podría ser una de las opciones para el Capellala para reforzar la delantera con un gangan que me parece que lastimosamente no ha hecho nada. Demetrio Torres metió un gol en la temporada jugando el lateral. Entonces, parece que por ahí podrían tener una dinámica diferente con Demetrio Torres, este chavo que fue campeón de goleos de la tercera división. Sí, sí, parece que por ahí podría estar la solución para Chapulineros. Pero también no le dieron mucha oportunidad de jugar a Demetrio. Como dices, en los partidos que jugó, no jugó en su posición natural, que es un centro delantero. Aparte, con la velocidad que tiene, bueno, yo creo que sería de mucha utilidad en la delantera oaxaqueña. Pero bueno, es cuestión ya del entrenador y de sus gustos. Ahora vamos a hablar del equipo hermano menor de Chapulineros de Oaxaca, que son los Tigrillos Dorados. Los Tigrillos Dorados empezó la temporada tambor batiente, le quitaron unos puntos en la mesa. Sin embargo, ¿qué temporada han tenido los Tigrillos? Muy buena temporada. Y repite lo de la temporada anterior, califican a la liguilla, ahora están a casi nada de hacerlo. Y bien lo dejo el profesor Abelino cuando fue presentado, van por las semifinales y el punto final es la final por el ascenso. Así es, una ofensiva impresionante la de Tigrillos, la mejor ofensiva de toda la tercera división. Es de mucho mérito, como comentabas, más de 200 equipos y tener la mejor ofensiva, qué barbaridad, qué buen trabajo el que ha hecho el profe Abelino. Bueno, terminando lo que había empezado el profe Agustín Mandiera. Y bueno, las claves de Tigrillos son la contundencia. Omar, Giovanni, Mario Giovanni, Jason, bueno, delanteros letales que la que tienen la meten. Y aparte, lo que hace Tigrillos es que anota rápido goles y noquea a los contengantes. Fíjate que es algo totalmente contradictorio al equipo mayor, a los Chapulineros de Oaxaca. Y fíjate que la temporada pasada, por ejemplo, el arquero era César. César subió a los Chapulineros de Oaxaca y me parece que este chico lo ha hecho bastante bien. El equipo que se quedó en lugar de César le ha mostrado bastantes cosas. Y me parece que de aquí hay bastante material para agarrar para los Chapulineros de Oaxaca para la siguiente temporada. Hay varios chavos que cumplen su proceso, ya no pueden jugar, recordemos, a más de 19 años en la tercera división. Entonces hay varios chavos que cumplen su proceso en Tigrillos de Dorados y que pueden ser tomados en cuenta para Chapulineros de Oaxaca. Así es, esperemos que los tomen en cuenta y que los suban ahora que ya terminaron su proceso. Yo creo que le van a ayudar mucho al Cape Ayala en la siguiente temporada. Y bueno, y por último vamos a hablar de Alebrijes de Oaxaca, equipo que tenía la oportunidad el partido pasado de amarrar su pase a la liguilla. Sin embargo, lo deje en suspenso para esta última jornada. Pudo haber escalado más en la tabla y quedar más arriba. Sin embargo, ahora lo máximo que aspira es al sexto lugar. Así es, como lo comientas, en el partido pasado contra Cafetalineros de Tapachila era una oportunidad de oro para que el equipo primero buscara asegurar a la liguilla. Y en otro para que buscara recibir como de local el partido de vuelta, que jugaría los sábados. Ahora lo escucho que aspira como si estuviera en el sexto lugar, enfrentando, ojo, te puedes topar a un Leones Negros, que viene bastante enrachado. Unos Cafetalineros de Tapachila que te metieron tres nada más. O un Necaxa o un Atlante que los eliminó con medio equipo la temporada pasada. Así es, se vislumbra un panorama complicado. Sin embargo, muchas veces los equipos que terminan abajo son los que terminan dando la sorpresa. Como la temporada pasada, que Alebrijes lucía como favorito contra Atlante. Alebrijes recibió el partido de vuelta en casa y sin embargo terminaron cayendo. Y sí, muy complicados los equipos que están arriba de la tabla en la división de ascenso. Curiosamente, todos ya fueron de primera división. Sí, los cuatro, estamos hablando de ya corregernos hace mucho tiempo, pero sí, los cuatro ya fueron de primera división. Y este sábado a las cinco de la tarde, Alebrijes estará jugando el pase de la liguilla contra Celaya. Celaya, ojo, que también está entre los primeros cuatro lugares. Delanteros nada más, está el chango moreno ahí como su delantero titular. Entonces, es un partido complicado. A Alebrijes le faltan todavía por sumar minutos de menores. Entonces, tenía que buscar ahí, más que con Jonathan Sánchez podía ser la defensa que la está haciendo bastante bien. O con Emilio Sánchez, pero ojo, Alebrijes tiene que modificar ahí con Chavos todavía. Así es, complicado el partido. Alebrijes no tiene nada más que ganar o ganar. Digamos que ya es un partido de liguilla, de eliminación directa. Si Alebrijes no gana, va a quedar fuera de la liguilla. Esperemos que la afición responda. Los invitamos a todos a que vayamos al Estadio Tecnológico el sábado a las cinco de la tarde. Importante, ya vimos que sí pesa la afición cuando acude al estadio, incomodando al rival, apretando al árbitro. Ojalá que repitamos un lleno en el tecnológico. Sí, ojalá y como lo dijo Javier San Román, el estadio pesa y qué mejor que en esta inauguración de estadio tengamos liguilla. Si se puede campeonato, qué mejor para luchar por el ascenso que en esta ocasión sería contra Juárez, que no calificó la liguilla. En el papel sería un rival a modo, pero ojalá que Alebrijes pudiera coronarse en este torneo de clausura 2016 para poder luchar por un boleto para la primera división. Y ya para terminar vamos a comentar los partidos de hoy de la Champions. Hoy le dieron un baño de humildad al Barcelona, un equipo luchador, un equipo serio, un equipo con pasión, con garra, como lo es el Atlético de Madrid. Le ganó 2-0 y elimina al campeón vigente y súper favorito Barcelona. Sí, me parece que fue un partido bastante tallado en el medio campo y que finalmente el Atlético de Madrid acaba por demostrar que con poca cartera, pero con mucho estilo de juego se puede acceder a la fase siguiente. Finalmente, goles de Griezmann, más un jugador que, bueno, me parece que la siguiente temporada va a ser difícil que se quede con el Atlético. Y ahora a ver qué se viene, porque también en el otro partido el favorito se quedó. El Múnich, aunque a pesar del gol de Raúl Jiménez en Champions, el Múnich se queda para la siguiente ronda. Así es, un partido que empezó ganando el Benfica, ¿no? Con un gol de Raúl Alonso Jiménez, como lo comentas, pero Vidal y Müller pusieron las cosas en su lugar para el Bayern Múnich. Múnich después alcanza el empate el Benfica, pero por el gol que había anotado el Bayern Múnich se queda fuera el Benfica. Vamos a ver qué viene, cuatro equipos top de Europa, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Manchester City. Seguramente va a ser una semifinal Real Madrid-Banchester City y la otra va a ser Bayern contra Atlético de Madrid. No es por nada, pero muchas veces la llanan el camino al Real Madrid. Y bueno, nada más para terminar, muchos errores arbitrales en el Barcelona-Atlético de Madrid. Por ahí hay un penal que no le marcan al Madrid, un penal que no le marcan al Barcelona. Suárez se ve expulsado y bueno, como siempre, echándole la mano a la Barcelona. Te agradezco, Jair. No, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Por cierto, los Fumas ganaron 3 a 2 en la Libertadores con el equipo alternativo. Vamos por el doblete. Esto fue MVM Deportes desde los 11 pasos.